Alan Cumming Obey es un actor escocés que desde 2008 también tiene la nacionalidad estadounidense. Se formó en Glasgow, en la compañía de teatro Royal Shakespeare Company y luego con el Teatro Royal Nacional. Cumming es hijo de Mary Dorling, secretaria de una agencia de seguros, y de Alex Cumming, un guardia forestal, y en entrevistas ha afirmado que su progenitor abusó física y emocionalmente de él. Tiene un hermano mayor, Tom, una sobrina y dos sobrinos. Creció en Andres, Escocia, donde asistió a la escuela primaria Manic y estudió el bachillerato en Carnoustie, después de lo cual trabajó durante año y medio como editor y columnista para la revista TOPS, antes de ingresar a la Royal Scottish Academy of Music and Drama en Glasgow. Tras graduarse en drama, se casó con su compañera Hillary Lyon, con quien no tuvo hijos y de quien se divorciaría ocho años después Cumming vive en Manhattan con su esposo, el artista gráfico Grant Zaffer, y sus perros, Miel y León. La pareja mantuvo una relación de dos años antes de entrar en una unión civil en la Universidad Old Royal Naval en Greenwich, Londres, el 7 de enero 2007. Cumming y Zaffer volvieron a casarse en Nueva York el 7 de enero de 2012, el quinto aniversario de su unión de Londres. Su primer papel fue en Passing Glory, de Gillis McKinnon, en 1986. Su primer papel estelar fue en 1992, al lado de Sandrine Van Eyre y Bruno Gans, en Prague, dirigida por Ian Sellar, que se estrenó en el Festival de Canes y le dio el premio al Mejor Actor en el Atlantic Film Festival y una nominación al premio BAFTA escocés como Mejor Actor. La audiencia de los Estados Unidos lo conoció en su representación del empalagoso Sean Walls, el indeseable pretendiente del personaje de Minnie Driver, en Circle of Friends, película irlandesa de 1995. También en 1995 interpretó a Boris Grisenko en la película de James Bond GoldenEye. Su primera película en los Estados Unidos fue Romy y Michele, donde interpretó a Sandy Fring compartiendo reparto con Lisa Kudrow y Mira Sorvino. Luego, Kaming co-escribió, co-dirigió, co-produjo y co-protagonizó, en el 2001, la película de Anniversary Party, con un reparto coral en el que compartió créditos con su amiga y ex-compañera en el musical cabaret Jennifer Hasson-Lay. Los dos protagonizaron la película como una pareja de Hollywood. La película se estrenó en Cannes y obtuvo dos nominaciones a los independientes Spirit Awards y el National Board of Review por excelencia en producción. Después estelarizó y dirigió Suffering Man's Charity, distribuida luego con el título Ghostwriter. Tuvo papeles importantes en la trilogía Spy Kids, en X-Men 2, en Eyes Wide Seat, de Stanley Kubrick, y representó a Saturnino en Titus, película de 1999 de Juliette y Moore. A principios de su carrera también dirigió dos cortometrajes, Butter y Berndur Pone. Este último dio inicio a su etapa de emisiones únicas en BBC Radio 4. Actualmente sigue dirigiendo cortometrajes y vídeos.